Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y bueno amigos, partido pendiente de la jornada número 2 y es que como recordaremos este partido fue reprogramado para el día 16 de febrero cuando el equipo del Mazatlán busque aprovechar su localía y recibe en cancha del Estadio Kraken a las Águilas del América. Cracks, este partido se va a jugar el día 16 de febrero a las 9pm hora del tiempo del centro de México. Como recordaremos la jornada pasada el equipo del América cayó en casa 3-2 ante el Atlético de San Luis. El Mazatlán por su parte terminó por caer por goleada 4-3 cuando visitaron al equipo de Tigres. Cracks, en la tabla general estos dos equipos vaya que no andan nada bien. En la América se encuentra en la posición número 16 mientras que el Mazatlán es otanero se encuentra en la última posición y bueno ya veremos que tal les va a estos dos equipos cuando se enfrenten. Y bueno amigos, el partido entre América y Mazatlán lo podrá seguir por la señal en vivo de Azteca 7, en este caso va por la señal de Azteca Deportes y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Azteca Deportes ya que hoy lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.